Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y ya se lo anunciamos antes de la pausa y veíamos precisamente al actor Christian Mercado en sus ensayos porque en solo unos minutos se le estará poniendo el solo del contrabajo. Una obra escrita en el año 1981 por la mano de un escritor alemán y que justamente ahora se lleva a escena de la mano del FITAS 2022. Por eso para mí es un gusto inmenso saludar a Christian que nos está acompañando en este enlace nuevamente en Latidos. ¿Cómo estás Christian? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos. Gracias a Avia Yala que siempre está apoyando en todas las cosas que hacemos. Esta es la tercera obra que presento este año, estoy muy contento y siempre han estado ahí presentes. Justamente, Christian, queríamos tener detalles del solo del contrabajo. Una obra que es un unipersonal, un monólogo y que protagonizas, que tienes el gusto de presentar ante el público boliviano en esta ocasión en el marco del Festival Internacional de Teatro. ¿Nos cuentas un poco la historia? Sí, bueno, a ver, es una obra que quiero muchísimo. La primera vez que me crucé con ella fue hace unos 25 años y, claro, tenía como 20 años y quería, y he dicho, algún día quiero hacerla, pero, bueno, no le entendía la obra y, además, pues requiere de mucho oficio para poder sostenerla, ¿no? Es un texto muy hermoso de Patrick Suskin, que es el que escribió El Perfume, esta novela famosa. Y, bueno, pasaron los años, uno de los temas de la obra es la crisis de los 40, entonces, bueno, por suerte ya la he superado, creo, entonces ya me sentía como listo para poder hacer esta obra, ¿no? Entonces, nada, pues estoy acá en el Teatro Grito, dentro del marco del FITAS, listo, voy a presentar ya esperando que llegue el público. Hemos estado todo el día preparando las luces, preparando todo, y, nada, pues espero que disfruten esta obra, que es una trágica comedia, ¿no?, que habla de un contrabajista, de una orquesta sinfónica, y es una historia que habla de los que están atrás, de los que nadie ve, ¿no? El contrabajista es el que está en la última fila, ¿no? Está el director, el primer violín, segundo violín, violas, celos, flautas, oboes, clarinetes, fagots, todos los cobres, y a la cola está el contrabajo, ¿no? Y nadie se da cuenta del sonido que tiene, sin embargo, este contrabajista sostiene que es el cimiento sobre el cual se levanta toda la orquesta, ¿no? Entonces, está un poco cansado de esta injusticia que sucede en la orquesta, ¿no? Y esto compara con una imagen de la sociedad, ¿no?, donde todos los que hacen el trabajo sucio son olvidados por los demás, y sumado a ello está enamorado de la soprano, que sale con el director, es un poquito la sinopsis de la historia, ¿no? Toda una obra de teatro con todas las de la ley Christian. La obra será puesta en otro momento fuera del FITAS o también en el marco del FITAS, porque sabemos que justamente hoy están agotadas las entradas ya para Casa Grito, por suerte, es en buena hora. Sí, exactamente, ¿no? Muy contento de que estén agotadas las entradas y que la gente esté así con esta euforia teatral, que ojalá les dure después del festival, que no sucede a menudo, pero sí, justamente hemos hablado con la gente de aquí, de Teatro Grito, para hacer una temporada la primera o segunda semana de junio, ya les estaremos avisando para que puedan ver todos los que no han podido asistir a esta función. También has estado involucrado precisamente en esta obra, Christian, donde haces el protagónico, pero también has estado involucrado en el vestuario, has estado involucrado también en la escenografía, cuéntanos esta faceta entonces también en otro rol, que no es solamente darle la cara al público, sino también trabajar en el montaje de la obra, sentirte cómodo dentro del espacio. No, totalmente, totalmente, ¿no? Bueno, este viernes se presentó otra obra para niños que se llama Kafka y la muñeca voladora, donde soy músico y director de la obra. Pero efectivamente aquí los teatreros nos ocupamos de hacer el montaje de las luces, de producir, de ir a esta obra básicamente, igual tengo que conseguir un contrabajo que amablemente me lo prestan, porque como decía, es un instrumento imposible, digamos, ¿no? Entonces, nada, pues estamos, estoy trabajando desde la mañana preparando todo, ¿no? Aquí los teatreros hacemos un poquito de, nos toca hacer de todo un poco, ¿no? No solamente actuar. Y si nos cuentas entonces de esta obra que nos decías, vas a presentar el viernes, donde haces la música y la dirección, ¿cómo ha sido también este proceso creativo? Exactamente. Bueno, pues los invito, están cordialmente invitados, está dentro del marco del FITAS expandido, es una obra para niños a partir de los 7 años y también para adultos, que cuenta la historia de, es un mito urbano que cuenta que Franz Kafka, el escritor, los últimos días de su vida se cruzó con una niña en un parque, al que iba a menudo. Esta niña lloraba desconsoladamente porque había perdido su muñeca. Y Kafka le dice que tu muñeca no se ha perdido, le dice, ha viajado, ¿no? Necesitaba conocer el mundo y demás, pero le dice, yo soy un cartero de muñecas y yo te voy a traer cartas de tu muñeca. Y la niña se tranquiliza. Entonces, dicen que mantuvo correspondencia con esta niña durante un largo tiempo, en el cual enseñó un poco el desapego, la pérdida, la despedida, que son temas que en este tiempo hemos vivido muy frecuentemente y que era muy difícil explicar a los niños, ¿no? ¿Qué pasa con alguien que se muere, con alguien que ya no está? Entonces, por eso hemos decidido hacer esta obra principalmente, ¿no? Dices que has decidido... Va a estar en Casa Mágica, ¿no? Sí, justamente porque te quería preguntar también, sí. Me decías que han decidido porque también tienes a dos grandes actoras, bueno, actrices, invitadas, que es Erika Andia y Claudia Ocio, que te acompañan en esta apuesta. Exactamente, ¿no? Son Claudia Ocio y Erika Andia, que son dos grandes actrices de nuestro medio. Y en la música estoy junto a Bernardo Rosado, que es también un gran actor y músico. Ellas son Paxi Teatro. Y les decía que vamos a estar a las 7 de la noche, el día viernes y el día sábado, en Casa Mágica, que está en la final Genaro San Ginés, es unas tres cuadras más arriba del Teatro Municipal. Entonces, nada, pues, me imagino que hay que... No tengo el número aquí ahorita, pero los números que están en todas las redes pueden informarse para comprar las entradas, que también se están terminando, entonces apúrense. Justamente, entonces aprovechamos ya para hacer la invitación para el 13 y el 14, para que no se lo pierdan, decía que es una obra para toda la familia, y hoy, lamentablemente, ya para Casa Grito se han extinguido, se han acabado las entradas en buena hora para ver el solo del contrabajo, pero estamos convencidos de que sí, de que habrá otras puestas, otros momentos donde el público boliviano pueda disfrutar de tu trabajo, Cristian, y de todo el elenco, que también sabemos que está detrás de todo tu trabajo y de este unipersonal sobre el escenario. Muchas gracias por este contacto con Latidos, y por supuesto que tengas una gran presentación hoy, y no te puedo decir lo que se le dice a las personas del teatro en cámara, pero mucho éxito para la presentación. Se puede nomás. Dale, dale, muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Bueno, y de este modo nosotros continuamos en Latidos, y nosotros nos vamos a una pausa, pero al regreso tenemos mucha más información cultural para compartir siempre desde acá, desde Aviala TV. Está haciendo Aviala Televisión, un continente de culturas.